Al rey, aleluya, al rey, oh santo, al rey, aleluya, al rey, oh santo, al rey, aleluya. Te ha enseñado su grandeza, un gusto de su belleza, bendición de su realeza, de su salvación, yo cantaré al rey, oh santo, al rey, aleluya. Al rey, oh santo, al rey, oh santo, al rey, oh santo, al rey, aleluya, al rey, oh santo, al rey, aleluya. Ha cambiado mi tristeza, mi tibia y mi cabeza, se cubrió de su belleza, de su reventor, yo cantaré al rey, yo no cantaré, al rey, aleluya, al rey, aleluya. Aleluya, aleluya, al rey, yo saba, al rey, aleluya, aleluya, aleluya. ¡Eeeeh! ¡Añalamos! ¡Que no voy a estar al fin de todos los reyes! ¡Que en la tierra se ha encontrado! Al rey, os anda, al rey, aleluya, al rey, os anda, al rey, aleluya, al rey, os anda, al rey, aleluya, al rey, os anda, al rey, aleluya. Yo me asombro de maravismo, y de rango, mi canto, el honor a él, no hay nadie más glorioso, tan hermoso, como mi piel. Al rey, al rey, al rey, os anda, al rey, aleluya, al rey, os anda, al rey, os anda, ¡Al Rey! ¡Aleluya! ¡Al Rey! ¡Aleluya! 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 ¡Alabado sea tu nombre, mis Reyes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te glorificamos! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!